Me parece muy importante y es fundamental, ¿no es cierto?, el aporte y la valiosa herramienta y el espaldarazo que nos da la institución de una empresa, ¿no es cierto?, de la envergadura de Yacyretá hacia nosotros, que estamos a menos de 2.000 metros. Esta es una oportunidad única que tenemos, ¿sí? El director ejecutivo pudo venir a la isla, como nos había prometido hace un tempito. Se pudo sentar acá con la comunidad, con los vecinos, con los representantes de las instituciones para realmente darse cuenta y poder trabajar en conjunto sobre las necesidades puntuales que tiene el poblador desde el poblador mismo. La idea es empezar a planificar y lograr un plan estratégico de desarrollo de la isla contándole previsibilidad a largo plazo, buscar fuentes de trabajo, desarrollar el turismo, en fin, siempre cuando se planifica se trabaja mejor. Y bueno, esa es un poco la idea y ya fijamos una fecha para el 27 de noviembre próximo, para atraer a los técnicos de la EBI y entre todos armar una mesa de trabajo y ya darle el punto de pie inicial a esto. ¿Cuáles son los temas que se abordaron justamente y van a estar en el plan estratégico? Bueno, en principio de infraestructura para el desarrollo, como son caminos, luz eléctrica, que falta en la isla, y después el tema de turismo. La idea es integrar a la isla Pipe a Ituzangó en cuanto a turismo, que reciben muchos visitantes, pero no se ofrece nada atractivo acá en la Pipe, entonces un poco empezar a buscar ese perfil de cuál van a ser los pueblos de desarrollo, el turístico es uno, el otro, que claramente se está hablando también del tema de agricultura, de hidroponía, bueno, en fin, eso es lo que se va a empezar a discutir y a definir a través de la mesa de diálogo. ¿Educación también se va a integrar en el plan estratégico? Sí, la educación como un pilar clave, porque hay varias escuelas de todos los niveles y se empieza por ahí, entonces se va a dar mucho apoyo a los colegios, a los directores, que son los que hacen un gran esfuerzo día a día.